Acabado, ahí va Thibaut Courtois, bueno vaya penalti que se acaba de marcar el belga Bueno casi ha merecido la pena ver la tanda por esto Sí, son dos plantillas buenísimas, cuando lo hemos repetido ese penalti la pelota casi se queda clavada Dos plantillas buenísimas, muy amplias y más amplias que van a ser seguramente de aquí a que cierre el periodo de pases